El higuerón es nuestra planta que de la familia de las higueras o las fitolacáceas son, que también es conocida porque es agarrapalo. Esta es una que está casada con una palmera, pero lo interesante es que este arbolito así tan lindo da unos higuitos, con los cuales se puede hacer una rica mermelada. Cuando están rojos, ahí están listos para cosechar. Ahí están. Están súper, súper, súper maduritos. Es un higuito. Y el higuito también, la fruta es comestible así, fresca nomás. Es muy rico. Es un higuito.